Estas son las noticias con punto y coma. En tanto, el ex presidente del Senado, Jesús Chubásquez, afirmó que cuando se analice la historia y la actual actitud del presidente del partido con el PRD, Miguel Vargas Maldonado, nos damos cuenta de que cometimos errores en el pasado al elegir a este hombre para conducir a la organización. Recordó la máxima que dice que los pueblos que no recuerdan sus errores tienden a repetirlos. En otra nota, la jefatura de la Policía Nacional suspendió en funciones y envió a la justicia a un sargento de esa institución, que mató ayer a un joven de 19 años e hirió a otros dos hombres en medio de un incidente violento originado en la calle central esquina Santa Clara, Herrera, Santo Domingo Este. En el ámbito deportivo, el gerente general de los Leones del Escojido, Moisés Salou, declaró que la temporada venidera con los Escarlatas será su última dentro de este ciclo. Moisés, en su rol de ejecutivo dentro del béisbol invernal, cuenta con tres coronas en cuatro temporadas. En otra nota, el atleta sudafricano Oscar Pistorius informó por primera vez de su paradero a las autoridades tras obtener el viernes la libertad bajo fianza, confirmó una portavoz de la familia del deportista. Pistorius dio la pertinente comunicación a las autoridades de una prisión según las condiciones establecidas por el juez del caso para la libertad bajo fianza. Finalmente, el filme Argo se alzó con el título de Mejor Película en la 85 edición de los Oscars, en la que las estatuillas estuvieron muy repartidas. Life of P.E. fue la cinta más galardonada con cuatro premios, incluido el triunfo del chileno Claudio Miranda como Mejor Director de Fotografía. Continúe con el multidivo de la televisión. Juan Cruz Trifolio, les informó Federico Núñez Mañán. Gracias por ver el video.